Muy bien, en este problema nos dice ABC en el cuadrado, nos habla el cuadrado ABC y CTB es un triángulo equilátero, es decir profesor, este es cuadrado, todos los lados son iguales y esto es un triángulo dice, pero al ser parte de este lado y es un triángulo equilátero entonces también son iguales, también son iguales, todos lados son iguales excepto esto, ¿esto qué significa profesor? Que si este es 90 grados, este es 90 grados y es equilátero esto, en el equilátero cada ángulo vale 60 grados, listo profesor, 60 grados. Entonces este ángulo vale 30, observa lo siguiente, si estos tres lados son iguales y estos también son iguales, estos dos son iguales, al ser iguales, profesor, yo le pongo un ángulo tita y acá también el ángulo tita, ¿por qué? Porque alados iguales se oponen ángulos iguales, ahí está. Entonces lo primero que yo hallo profesor, decimos, por lo tanto, 30 más dos tita, 30 más dos tita, es igual a 180 grados. Ambos lados, restos 30 y 30, 30 menos 30 se anula, 180 menos 30, 150. Ambos lados, profesor, ahora, ¿qué cosa hago? Lo divide entre dos, tita es igual, dos entre dos, uno, 150 entre dos, 75 grados. Ahora digo, profesor, si yo veo este lado, que este es punto tangencial t, en este punto tangencial sucede, en el punto t sucede, profesor, que esto es un ángulo ya, el más el más el es 180 grados. Y diríamos, tita, más 60 grados, más 3 gamma, es igual a 180 grados. Tita vale 75, 75 grados, más 60 grados, más 3 fi, es igual a 180 grados. Profesor, 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 profes resto 135 y 180 menos 135 sería acá le presto 1 10 menos 5 5 esto se vuelve 7 7 menos 3 4 y sería 45 grados entonces profesor si a ambos lo divide entre 3 entre 3 3 entre 3 1 45 entre 3 15 y gama profesor vale 15 grados academia dino clase personalizada